¿Qué tal amigos? Yo soy Gamer Dentista y el día de hoy llegó a PlayStation 4 y PlayStation 5, un nuevo juego gratuito que vale mucho la pena y por eso es este video. Se trata ni más ni más que de Splitgate. Este título ya salió hace algún tiempo en PC y ahora está gratuito para estas dos consolas y además no necesitas plus y es para siempre. Es un título estilo competitivo, es decir, de equipo 5 contra 5, más de 20 mapas y además tiene pues prácticamente todo lo básico. No es un Battle Royale, sino como te digo, es una especie de Call of Duty tradicional de duelo por equipos o captura la bandera, etc. Tiene muchos, muchos mapas, más de 20 y además muchos modos de juego que pues básicamente se basan en esto mismo. Puedes ver en las imágenes cómo se ve como si fuera en un estilo Portal combinado con Halo, combinado con un poquito de Call of Duty. La verdad es un título que vale mucho la pena para ser gratuito, etc. Obviamente va a disponer de muchísimas pues microtransacciones que van a ser meramente cosméticas. Es decir, si tú quieres modificarle algo a tu personaje en la apariencia o algún tipo de situación así, vas a tener que pagar lógicamente. De alguna forma tienen que hacer rentable este tipo de títulos. Pero como puedes ver, se ve realmente espectacular, se ve muy bien. Y además eso de usar los portales, como puedes ver ahí, le da un toque bastante original. Creo yo que también se parece un poquito al Titanfall. Es decir, toma lo mejor de ese tipo de títulos, incluido las gráficas, para entregar un título que simplemente vale mucho la pena, aunque sea probar, para ver si te gusta el estilo o no. Si te gustan este tipo de videos, no te olvides de dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Y nos vemos en el siguiente video.